...arrancan, largada pareja muy buena, de inmediato Afrodita de Padua, por la parte interior se viene a la delantera, persigue señorita Macadamia, desde el segundo lugar en el tercer puesto viene avanzando de Quincelemar por fuera, en el cuarto pálpito al quinto le llego a Deslumbrante, en el sexto las siete andares, luego aparece Linda Claudia, en los últimos lugares con Go Sexy Go, del primero al último lugar hay ocho cuerpos y medios y era la primera curva en el clásico Gustavo J. Zanabria del año 2021, se escapa Afrodita de Padua hasta con cinco cuerpos cuando ingresan a la recta del frente, en el tercero, en el segundo lugar viene avanzando señorita Macadamia, desde el tercero viene corriendo por la parte interior pálpito en el cuarto de Quincelemar, en el quinto Deslumbrante, en el sexto lugar aparece la siete andares, seguidamente Linda Claudia y el ejemplar número nueve, Go Sexy Go, corre a unos diecinueve cuerpos en la última colocación es el clásico Gustavo J. Zanabria de 2021, dominando Afrodita de Padua hasta con cinco cuerpos sobre señorita Macadamia, que aparece en el segundo lugar, deslumbrante, corre a nueve en el tercer puesto, pálpito en el cuarto lugar, en el quinto de Quincelemar, luego está avanzando la siete andares con Linda Claudia, y Go Sexy Go, aproximadamente unos veinte cuerpos en la última posición, intenta la escapada, la yegua Afrodita de Padua, trae aproximadamente unos siete cuerpos, señorita Macadamia, corre en el segundo, deslumbrante, trata de acercarse desde el tercer lugar, en momentos que se dispone ya a girar en la última curva, con la yegua Afrodita de Padua, dominando el clásico Gustavo J. Zanabria, viene desprendida, la yegua Afrodita de Padua, viene crecida en la delantera, con el poico, luego viene galopando, deslumbrante, corre en el segundo lugar, pero Afrodita de Padua, a medida que se aproxima la regla, saca más y más y más ventaja, que clase de galope, al galope le gana Afrodita de Padua, ganó Afrodita de Padua, el clásico, segunda deslumbrante, tercera señorita Macadamia, en el cuarto, go Sexy Go, quinto Linda Claudia, en el sexto, la siete andares, en el séptimo lugar, entra el ejemplar pálpito, en el octavo puesto, de Quincelemar, corre en el ocho.